Volaré, llegaré, donde una vez solo pueda llegar Abro mis alas, al amor no importa el dolor Pues sé que yo podré llevarte, solo seguiré Vamos, vamos, vamos al amor Muy dentro de mis sueños puedo imaginarte Y es que si estás tú junto a mí, ya nada puede ir mejor En nuestros corazones no existirán más miedos Algo me impulsa a dar siempre lo mejor Algo tan claro que brilla muy dentro de nuestro amor ¿Qué será? No lo sé, un calor que me provoca temor Es algo antinatural y de lo más normal el juego del amor Volaré, llegaré, donde una vez solo pueda llegar Abro mis alas, al amor no importa el dolor Pues sé que yo podré llevarte, solo seguiré Vamos, vamos, vamos al amor